Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. Hola, hola gente, bienvenidos. Diablo 4. Estoy viendo mucha gente que está farmeando la misma mazmorra una y otra vez para poder farmear equipo. Por ejemplo, la draga del hombre muerto, que es una mazmorra que tiene muchísimos enemigos élite, muchos más de lo normal. Pasa una cosa y es que una vez que la has completado entras y a veces pasa que te la encuentras vacía porque ya la acabas de hacer. ¿Cómo se hace para rellenarla? ¿Cómo se hace para reiniciarla? Pues en la sección del diario donde tendrías las habilidades, abajo del todo pone reiniciar mazmorras y la aceptas. Esto lo que hace es que te reinicie las mazmorras y la puedes volver a hacer y la puedes volver a enfrentarte a todos los bichos de nuevo. Entonces sales, las reinicias, entras. Sales, las reinicias, entras. ¿Esto te afecta de alguna manera al códice? Esto no te afecta en absolutamente nada al códice. A la parte de ir farmeando mazmorras, por ejemplo, cuando vosotros estéis haciendo las mazmorras del mundo, va a llegar un momento que algunas de ellas tienen esta cajita. Esta cajita significa que la primera vez que la completes te va a desbloquear esta habilidad, el aspecto de ímpetu explosivo para el códice. ¿El hecho de reiniciar las mazmorras te quita los poderes del códice? No. Lo único que hace es que te reinicie la mazmorra. Te la hace y que vuelvas a poder completarla. Y nada más. Yo ahora me meto aquí y a priori los bichos deberían volver a estar vivos porque la hemos reiniciado. Y nada más. Aquí como podéis ver, la mazmorra está a tope. Entro, mato lo que tenga que matar, la supero, mato a los élites. Y entonces, cuando la haya terminado, le damos... Que esto es otra cosa que me preguntáis mucho. ¿Cómo se sale la mazmorra, negro? O bien le dais aquí a la M y pincháis aquí. O bien os venís al mundo y pincháis donde os dé la gana. O le dais a la E y le dais a abandonar mazmorra. ¿De acuerdo? Pues ahora cuando estemos fuera, podemos volver a reiniciarlas y volver a entrar. Y de esa manera podemos hacer una y otra y otra y otra vez, todas las veces que queréis la misma mazmorra. Concretamente, dentro de la beta, yo consideraría que esta es la mejor para hacer. Nos venimos aquí, reiniciamos las mazmorras. Y volvemos a entrar. Y a farmearla, sin parar. Y nada más. Eso es todo. Gente, espero que os haya sido útil. Sé que es una chorrada, pero me han estado preguntando cómo se reiniciar las mazmorras o cómo se salen las mazmorras. Y hemos resuelto las dos dudas en este vídeo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!